Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Carlos Olano y el día de hoy voy a quedarte con la información que te voy a platicar. Y es que López Obrador aplica estrategias rusas para llevar a cabo el plan de seguridad que tanto ha venido prometiendo y que espera que dé resultados. Luego de que un diario ruso le diera ciertas sugerencias si realmente quería mejorar y pasar a la historia como el mejor presidente en temas de seguridad nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Desarticulan a 70 elementos. Con esta nueva estrategia López Obrador sí le da un jalón de orejas a Alfonso Durazo y le dice que nos tenemos que poner las pilas sí o sí. Cueste lo que cueste porque la seguridad, la esperanza, la fe de los mexicanos está en manos del presidente y de la Secretaría de la Seguridad Pública. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy. Y es que hoy te quiero platicar lo siguiente. Hace unos días en el charro político platicamos que un medio ruso pues le había hecho unas observaciones o le había de una forma u otra criticado el plan de seguridad a López Obrador. Ojo, no tanto en sí hacia el presidente sino los cabos que estaba dejando suelto el presidente o mejor dicho la mano blanda que estaba teniendo el presidente hacia las demás autoridades. Donde ponía de ejemplo que Rusia llegó a pasar alguna vez en la historia por esa situación y lo que hizo si bien es cierto el estado se divide en tres poderes que es ejecutivo, ejecutivo, legislativo y judicial. La realidad es que los tres poderes deben de jalar para el mismo lado. ¿A qué me refiero? Tienen que tener un mismo objetivo. Si para López Obrador que representa al poder ejecutivo es salvar la nación mexicana tanto para el poder judicial y legislativo debe de ser lo mismo. Sin embargo le cuestiona que ha sido muy blando con los jueces además de que también ha sido un poco blando con sus autoridades o sus secretarios donde pues les debe de exigir resultados a como de lugar entendiendo que la esperanza y la vida lo más importante de los mexicanos está en sus manos. Ante esto López Obrador tal vez leyó la columna, sabemos que López Obrador es muy dado al leer pues fuentes de información, diferentes columnas, diferentes medios y posiblemente habrá leído este diario donde yo pude y tuve la oportunidad de leer sus comentarios y ustedes estaban de cierta forma acertados, acertando con este diario ruso. Y al parecer pues López Obrador si hizo ahí un cambio, jalones de oreja, disciplina, mano dura y pues también Alfonso Durazo le tocó razón por la cual el día de hoy te platico que la Secretaría de la Seguridad Pública desarticula a 70 elementos que trabajan para el crimen organizado. Sí, así como lo escuchas, vamos desgloseando la información, ya sólo queda el Poder Judicial y dice así, primero que nada yo sé que es un trabajo difícil, yo sé que es algo muy difícil regresar a La Paz a el país luego de ver cómo en secciones anteriores dejaron crecer esta bola de nieve. López Obrador sabía lo que le estaba entrando, sin embargo no se está dejando intimidar y está sacando las garras como el tigre que alguna vez nos mostró en campaña. Y dice así, detienen a más de 70 elementos personas vinculadas con grupo delictivo en Guerrero. Y esto fue lo que hizo la Guardia Nacional sin miedo a perder la vida, la Guardia Nacional, esta nueva policía que se encarga de no filtrar policías corruptos, de no filtrar elementos corrompidos, está dando mucho de qué hablar. Y dice así, más de 70 personas vinculadas con un grupo delictivo fueron detenidas en Guerrero, informó este sábado la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana de Alfonso Durazo. Los sujetos fueron interceptados en la carretera federal 200 cuando un convoy se dirigía a la comunidad, y aquí viene el nombre, en el municipio de Unión Isidro Montes. La dependencia explicó en un comunicado la detención se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, así como por miembros de la Guardia Nacional. A lo que aquí nos informan es que están trabajando en conjunto, donde la Guardia Nacional también le está entrando. ¿Qué es lo bonito, lo diferente de la Guardia Nacional? Y quiero recalcar lo siguiente. Pues bueno, yo he preguntado, he investigado y efectivamente aseguran que la Guardia Nacional está llevando o está haciendo trabajos muy, muy buenos. ¿Cuál es la diferencia de una policía federal? Y eso aquí es lo que quiero dejar muy claro, donde vemos cómo López Obrador sí se está poniendo las pilas. Sin embargo, es tanto el trabajo que cuesta relucir, cuesta salir, sacar adelante o exhibir los buenos resultados, porque es más lo que se está pudriendo. Sin embargo, pues creo que es bueno reconocer cuando las cosas están haciendo bien, apoyar, mandar energía, aplausos a la Guardia Nacional y también a las otras autoridades que han estado trabajando en conjunto y que se están poniendo las pilas. Y aquí lo interesante es que la Guardia Nacional es de mando, aquí tenemos, bueno, aquí lo tenemos en esta nota, donde vemos que la Guardia Nacional, pues es de mando civil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando la Guardia Nacional encuentra un grupo delictivo, al ser la primera autoridad que responde, sí tienen la facultad para, pues, regresar en calma o regresar las cosas a la normalidad, intervenir, sí, sí tiene esa facultad. Sin embargo, la Guardia Nacional, a diferencia en secciones de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, en el momento en que tiene el enfrentamiento, en el momento en que tiene el contacto con la situación delictiva, debe informar al, bueno, debe de informar a las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía General, debe de informar a las autoridades para que exista un registro, que era lo que pasaba con un Felipe Calderón, un Enrique Peña Nieto, la Policía Federal o el Ejército de esos anteriores sexenios no informaban porque su mando era castrense y ellos podían tomar cartas en el asunto sin decirle absolutamente a nadie, razón por la cual, pues, hoy en día tenemos muchos desaparecidos, muchos temas de desaparición, donde son largas las filas en las fiscalías para buscar a tus familiares, lo sé porque lo he vivido en carne propia, pero bueno, esa ya es una historia que luego les voy a contar. Entonces, esta es la diferencia con la Guardia Nacional y lo quería resaltar porque es importante, es algo que los medios de comunicación no mencionan, que no están, que no están, o están en contra de López Obrador y creo que esto es importante, con este objetivo se regresa la seguridad y también se evita el tema de las desapariciones. Esto pasaba con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, la Policía Federal y el Ejército tenían totalmente autonomía para agarrar a las personas, encuartelarlas y no decirle absolutamente a nadie, por eso las famosas desapariciones que también entraron ahí los grupos delictivos. Pues bien, seguimos con la información y es que esta gran batalla que acaba de ganar la Guardia Nacional se da justo cuando hace unos días un medio ruso pues critica o señala los errores que se están cometiendo en la estrategia de seguridad de López Obrador, donde si bien es cierto aplaude el hecho de que López Obrador le prefiere invertir a el trabajo, los salarios, la educación, que eso es fundamental, la cultura señala que está siendo un poco blando con los jueces o autoridades corruptas, donde este medio ruso le da como sugerencia que también pasó eso en aquella nación y lo que hicieron fue, si eres corrupto vámonos a la cárcel, inclusive hasta penas de muerte. Yo sé que suena algo muy extremista, pero realmente lo que se está viviendo hoy en México no es un simple resfriado, esto ya es un cáncer que nos está aniquilando lentamente y los mexicanos queremos salir a las calles sin tener miedo. Yo sé de que tú donde me estás viendo, por lo menos en las noticias, por lo menos en la ciudad, en el pueblo, se escucha de desapariciones, de personas que pierden la vida, grupos organizados y creo que esto no puede seguir así. Esto lo da el medio ruso aquí, RT lo estamos viendo, diciendo que efectivamente pertenece a un medio de comunicación ruso. Pues aquí nos habla de lo siguiente, aquí lo estamos viendo, lo vamos a adelantar poquito. Y en este video yo hablé de lo siguiente, ¿por qué está fallando la estrategia de seguridad? Y básicamente se enfoca en eso, que López Obrador está teniendo un poco de mando blanda con las autoridades y autoridad que sea corrupta, pues debe también de afrontar las consecuencias ante la justicia. Bueno, pues todo parece indicar que esto ayudó a implementar estas estrategias y hoy estamos viendo que no está haciendo nada hablando con Alfonso Durazo y también pedimos que no sea nada hablando con el Poder Judicial. Yo sé que son entes totalmente autónomos y separados, pero un alto deben de tener estos jueces. Pues bien, continuando con la información, te platico lo siguiente, que Alfonso Durazo dice o que espera que hasta 2021 se vean los resultados, esto fue lo que había dicho hace unos meses, luego en el primer informe López Obrador reconoció eso, lo aplaudo, no lo aplaudo, pero lo reconozco, es preferible tener un presidente honesto, donde asegura y le da la cara al pueblo que los resultados de inseguridad no han sido los que él ha esperado y que efectivamente lo que más trabajo le está costando, además de la corrupción, es la inseguridad en el país, porque se trata de todo, viene conformado todo y repito, es una bola de mía y nieve que se vino formando desde sexenios anteriores. Ante esto, pues, yo sé que López Obrador, esta es de las cosas que no lo dejan dormir, porque es bastante, es vaya un problema muy, muy importante que lo está desgastando en cierta forma, por eso repito que no lo podemos dejar solos, si todos queremos un presidente perfecto, pues también hay que ser ciudadanos perfectos, no se vale exigir lo que no damos, así que yo te invito a que, y te externo a esta invitación, a ser ciudadanos perfectos y alinearnos para que esto sea más fácil. Ahora, continuando con la información, AMLO reconoce que no se ha avanzado en resolver el problema de inseguridad en el país, lo reconoce y tal vez por eso también quiere decir este cambio de estrategia y vean el resultado. Luego de estas críticas de estos medios rusos, ahora aparece esto, 70 personas vinculadas, tú puedes decir, ay, es un calcio en 70, pero algo es algo, esto ya es una agrupación, ya es una agrupación menos y ya es un camino, pues que la Guardia Nacional está limpiando, pero para eso, pues también nosotros tenemos que cuidar a no tirar basura, en este caso, no caer en estos grupos delictivos, si vemos a alguien quedando en malos pasos, pues también, o algo que está pasando, pues denunciar, yo sé que nos da miedo, pero es la forma correcta. Pues bien, ya para concluir con este video, te presento lo siguiente, y es que queda, la Guardia Nacional tiene un mando civil, lo que les platicaba, lo cual ayuda a que el tema de las desapariciones, el hecho de que las autoridades antes se aprovechaban, no está sucediendo, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ciertos ciudadanos o ciertos grupos se aprovechan de la Guardia de los militares, y eso tampoco lo podemos permitir, tiene que regresarse ese respeto a las autoridades, y creo que de una forma u otra, la Guardia Nacional se lo está ganando. Pues bien, con esto concluimos el video, déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto, me parece muy bueno que el presidente también tome consejos de otras naciones, digo, vemos países como Alemania que se destruyeron y volvieron a crecer, volvieron a levantarse, y eso puede pasar con México, que no nos vengan a decir que es imposible, que ya nos amolamos y así nos quedamos, porque eso es falso, de que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Yo soy Junca Azulano para El Charro Político, no te olvides compartir este video, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.